La primera central nuclear flotante que zarpara este viernes desde Murmansk a Pebek, en un viaje de 5.000 kilómetros a lo largo del Ártico ruso, se llama Akademik Lomonosov y según ambientalistas podría transformarse en un Chernobyl flotante. En Pebek, en el extremo noreste de Rusia, la Akademik Lomonosov proporcionará energía a casas e instalaciones industriales y mineras, dijo la agencia noticiosa italiana ANSA. Se trata de un coloso de 21.500 toneladas, 144 metros de largo y 30 de ancho. Está dotada de dos reactores de 35 megawatts y askuno con los que pretende hacer posible la provisión de energía a lugares remotos, pero algunos expertos consideran que su costo es excesivo. La agencia atómica rusa Rosatom sostiene que la Akademik Lomonosov es extremadamente segura. Aplausos 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 ¡Gracias!